Una mujer enferma con cáncer en Chihuahua, México, jura que una imagen de yeso de la Virgencita de Guadalupe que ella tiene en su casa hace tiempo empezó a llorar. Dice que estaba rezándole a la Virgen Morena para que la curara de esa enfermedad cuando de pronto empezaron a brotar lágrimas de los ojos de la imagen. Y ahora cientos están llegando a su casa en busca de un milagro. La señora nos cuenta cómo fue que todo sucedió. Me regresé, fui con la Virgen y fue cuando vi que la Virgen de su barbilla estaba emanando algo, como una gota de miel, algo así. Me arrimé y le limpié con mis dedos y me di cuenta que era aceite. En medio de su fervor hay fieles que incluso aseguran haber visto a la imagen abrir los ojos y sonreírle a sus devotos. Levantarte y ver un titular así fue un poquito, me dio mucha rabia. Lo hice por mi hija, pero dice que cuando eres madre eres madre de todos los niños, ¿no? Entonces lo hice por mi hija, pero lo digo...